Castilla, ¿qué significa este primer debate del proyecto de derechos al campesinado? Vamos a abrir una discusión nacional sobre un tema en el que el país tiene una deuda enorme y es reconocer en el campesinado sus derechos, reconocer en el campesinado a un sujeto social que ha hecho un aporte importante en la construcción de la nación. Se abre ahora un debate nacional, la Comisión Primera, así lo consideró, pasará a plenaria y el país seguirá hablando del campesinado y seguirá hablando de sus derechos. ¿Qué significa este proyecto? ¿Qué derechos específicamente le da al campesinado? Primero, reconocer en el campesinado a un sujeto que tiene una estrecha relación con la tierra, que produce alimentos, que impulsa la economía campesina, que vincula a la familia de la producción, que cuida el medio ambiente, que preserva las semillas, pero sobre todo, que garantiza la alimentación de las colombianas y colombianas.